Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir al nuevo Aquaman de DC Direct y McFarlane Toys. Y este Aquaman no pudo haber llegado en un mejor momento, yo estaba buscando un nuevo Aquaman, un Aquaman clásico para mi display de la Liga de la Justicia, las versiones clásicas, las versiones de los cómics y este Aquaman cumple todos los requisitos para entrar en ese display y como pueden ver acá este es el Aquaman DC Classic, como había mencionado es de DC Direct y McFarlane Toys y miren lo que dice acá, McFarlane Toys Digital, esto creo que viene con un NFT para que puedas tener ahí a tu figura de Aquaman en tu teléfono, en tu computadora y acá abajito de la caja dice Aquaman dos veces y esto me llama la atención, ahí esta tipografía parece que tiene ahí un look retro y como pueden ver acá la figura viene con algunos accesorios, cambios de cabeza, cambios de manos, su tridente y viene con este personajillo que en verdad no conozco, no sé quién es, es un Oompa Loompa parece un duende navideño, se ve interesante atrás de la caja vemos un bonito arte de Aquaman ahí en su trono está con su traje y su look clásico ahí, pelo corto, esto se ve muy bien y vamos a sacar todo ahí, ahí está la gran figura con los accesorios la base, miren, también dice McFarlane Toys Digital y por acá tenemos la tarjeta Trading Card y acá tenemos las instrucciones ahí para la figura digital, el NFT y entonces ahora vamos a liberarlo de su prisión de plástico entonces acá tenemos al gran Aquaman, Arthur Curry en su versión clásica de los cómics y parece que hay mucho que aplaudirle a esta figura yo estaba un poco preocupado por esas proporciones pero creo que sí se ven bien de repente acá esta parte de la pierna como que está muy delgada para mi gusto pero en general sí creo que tiene muy buenas proporciones y también creo que han hecho un buen trabajo con la pintura me gusta ese tono de color verde por supuesto que el naranja también se ve bien pero lo que más me está sorprendiendo es ese gran esculpido de rostro miren esos detalles en la boca, la nariz, los ojos acá sí se han lucido con esta figura el cabello también se ve muy bien está bien detallado y así es el tío Todd cuando quiere hacer las cosas bien las hacen y este es un ejemplo de eso la figura tiene ahí algunos detalles de musculatura especialmente acá en los muslos su cinturón tiene ahí algunos detallitos con una bonita pintura amarilla pero los mejores detalles los encontramos acá en el torso y en los brazos miren esos bonitos detalles que parecen escamas y obviamente aquí encontramos mucha textura mucho relieve entonces sí, este Aquaman está increíble DC Direct y McFarlane Toys han hecho un buen trabajo acá con este personaje como mencioné en lo personal me hubiera gustado ahí que las canillas, el tobillo fueran un poquito más ancho pero aparte de eso la figura está increíble y acá este Arthur Curry está en sus 7 pulgadas que vienen a ser ahí sus casi 18 centímetros entonces veamos qué tal se mueve este Aquaman ahí la cabeza puede girar para adelante, para atrás ahí también muy bien tenemos acá articulación mariposa articulación en la parte superior del bíceps doble articulación en los codos y aquí las manos pueden girar y también podemos hacer este movimiento acá el torso puede girar puede pivotear muy bien la cintura también se mueve muy bien acá las piernas nos permiten hacer el split y algo que ayuda también con eso es que esta parte del calzoncillo del pañal es de GB esa es buena información que a veces me olvido de explicar me van a tener que disculpar a veces me emociono con la figura esta figura lamentablemente no tiene articulación en el muslo pero sí tiene doble articulación en las rodillas no tenemos articulación en la canilla y acá el pie se puede mover de esta manera ahí para los laterales también más o menos podemos girar acá también y podemos mover la punta de los dedos yo creo que para lo que es el personaje estas articulaciones están muy bien y esta figura nos viene ahí con su base clásica de McFarlane Toys pero esta ahí tiene un logo diferente y dice McFarlane Toys Digital tenemos acá la tarjeta Trading Card con el arte que vimos en la caja y por acá atrás ahí pueden parar para leer y acá nos llega esta tarjeta también con las instrucciones para conseguir ahí la figura digital el NFT acá vamos a raspar y va a salir un numerito de repente que tenemos que poner en la computadora yo creo que eso ya lo haré en un corto cuando tenga tiempo y este figurón nos viene con un par de manos extendidas las manos para agarrar accesorios ya las trae puestas nos viene con su arma clásica su tridente que lamentablemente el mío me ha venido un poco dobladito ahí bueno que vamos a hacer este tridente tiene una pintura amarilla sencilla y tampoco tiene muchos detalles me imagino que como es la versión clásica de los cómics se ve de esta manera y esta figura también nos viene con una cabeza extra donde Aquaman está sonriendo esa sonrisa ahí se ve media rara como que muy chistosa en mi opinión esos dientes no sé qué pensar la otra cabeza está mejor definitivamente y esta figura también nos viene con este personajillo que parece un duende y que supuestamente se llama Quisp no sé si esa es la pronunciación en verdad no me importa y supuestamente este es un amiguito de Aquaman y esta figura está decente se agradece que viene como parte de los accesorios pero en verdad no sé qué voy a hacer con esta figura y es articulada sí ahí podemos mover la cabeza ahí podemos mover los brazos también las piernas ahí como que pueden girar acá en este lado y sí yo creo que sí tiene un buen esculpido del rostro también ya saben cómo es esto a veces tienen que justificar el precio de las figuras y nos mandan cositas random como este personajillo entonces acá le hemos cambiado de cabeza y de manos a Aquaman y lo tenemos ahí saludando no, no me gusta mucho esta cabeza en verdad no me llama la atención esa expresión se ve media rara esos dientes entonces yo no creo que la esté usando mucho entonces le hemos vuelto a poner su otra cabeza y lo tenemos ahí en una pose como si estuviera nadando ahí rápido o lo podemos posar de esta manera como si estuviera usando sus poderes controlando ahí a los seres marinos vengan todos vamos a hacer un ceviche gigantesco entonces ahora acá tenemos a Aquaman sosteniendo su tridente y se ve increíble de esta manera se ve un varaz normalmente esta versión del personaje siempre ha sido el hazme reír de DC sí, pero no de esta manera se ve increíble en mi opinión creo que le hubiera quedado mucho mejor una cabeza donde esté molesto donde esté mostrando los dientes para ponerlo ahí en una pose de ataque pero como esta es la versión clásica del personaje te tienen que mandar cosas como estas y igual se agradece entonces ahora acá tenemos a Aquaman al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas figuras de escalas parecidas para que puedan ver las diferencias en tamaños y ahora acá tenemos a este Aquaman al lado de otras figuras también de McFarlane Toys del multiverso DC y por último acá tenemos a Aquaman al lado de mis otras versiones de Aquaman que también son de la marca McFarlane Toys y definitivamente que este nuevo Aquaman se ha convertido en la mejor versión que tengo del personaje creo que me gusta el hecho que es la versión clásica me gustan los colores y especialmente me gusta ese esculpido de rostro creo que el Aquaman Page Puncher sería el que pondría en segundo puesto si es que los tengo que rankear me encanta el diseño de su traje la armadura también tiene un buen esculpido de rostro definitivamente su tridente se ve mejor está más detallado y creo que en último puesto pondría la versión de Jason Mamoa en verdad ese esculpido de rostro no es bueno ya dije en el unboxing de esta figura que se parece mucho a Jesucristo entonces acá tenemos a la versión clásica de Aquaman de la marca DC Direct y McFarlane Toys y esta figura está increíble me ha sorprendido mucho como dije me encanta la pintura de la figura los detalles que tiene en todo el cuerpo pero sobre todo ese gran esculpido de rostro también creo que tiene unas proporciones decentes aunque me gustaría que las canillas y el tobillo sean un poquito más gruesos aparte de eso este Aquaman es una belleza estoy contento de que esté en la colección para posarlo al lado de mis otras figuras de la Liga de la Justicia y esta es una figura que definitivamente te recomiendo al 100% si eres fan de DC de McFarlane Toys de DC Direct y si eres fan del personaje por supuesto que necesitas esta figura en tu colección entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y maa Gracias.